Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia News? Bienvenidos a su encuentro con las noticias. Mi nombre es Servi Bazán y estos son nuestros principales temas. Estas son las noticias para este día 12 de agosto de 2014. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene listos a escala nacional 233 remates de bienes hipotecados o embargados por evasión fiscal que superan los 333 millones de bolivianos y encamina la ejecución de igual procedimiento por otros 697 bienes para cobrar más de 950 millones de bolivianos. Así lo indicó el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales Erick Areñez de Chukisaca, Otosí, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son las regiones que concentran la mayor cantidad de empresas con mora. Aunque no hay una fecha definida para las subastas Areñez dijo que este mes se dará curso a este proceso en el que estiman recaudar más de 373 millones de bolivianos. Hasta julio de este año la recaudación tributaria es de 32.380 millones de bolivianos lo que representa un 10% de incremento respecto al año pasado. En otras informaciones el Tribunal Supremo Electoral contratará cerca de 6.069 personas para las elecciones generales del próximo 12 de octubre. Entre los seleccionados habrán más de 5.093 notarios además de 400 capacitadores departamentales y alrededor de 157 facilitadores quienes se encargarán de dinámicas procedimentales y así lo informó a ATV el vocal Marco Ayala. En las elecciones generales serán elegidos el presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes a órganos supraestatales. A otras informaciones. La zafra cañera registra un avance del 25%. Los efectos de las lluvias se siguen sintiendo en el sector productivo. Las aguas pararon hace un tiempo pero las secuelas en la industria cañera son todavía preocupantes. A la fecha las dos principales industrias del sector azucarero Guavirá y Unagro registran un avance en las campañas de este año del 25%. El año pasado el avance en ambas industrias redondaba entre el 40 y el 50%. El retraso de más de dos meses ocasionará que la zafra se extienda hasta diciembre próximo. Carlos Rojas, presidente del ingenio azucarero Guavirá, señaló que a la fecha la industria procesó un poco más de 647.109 toneladas de caña. Estos son nuestros indicadores económicos para esta jornada. Las principales cotizaciones para este 12 de agosto. El dólar para la compra en 6.86 bolivianos y para la venta en 6.96 bolivianos. Mientras que el euro en 9.19 euros por dólar y el yen 0.6 por dólar. Es tiempo de deportes en Bolivia News. La gobernación de Chukisaca entrega un importante aporte económico a Nociglia, piloto de Cuadratrac, para su próxima participación en el Dakar. La gobernación de Chukisaca, por intermedio de la primera autoridad de la región, Esteban Urquizu, entregó ayer la suma de 150.000 dólares a Walter Nociglia, para sus gastos de logística en su segunda participación en el Dakar 2015, en la modalidad de cuatriciclos. A principio de este año, luego de la participación de Nociglia en la competencia más exigente y peligrosa del deporte tuerca, la gobernación se comprometió a brindar su cooperación y a la fecha ya ha cumplido su palabra para que el piloto boliviano vuelva a correr en esta edición del Dakar. La edición 2014 de esta competencia internacional estuvo entre los primeros puestos, pero en un accidente bastante penoso lo dejó fuera de la competencia. Estas han sido las principales informaciones para hoy en Bolivia News. Nos vemos mañana en su encuentro con las informaciones. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.